Bella y mujer que linda eres, me está matando tu forma Libera ahí tu miedo dentro de ti, siempre serás protegida Dime la niña, goza la vida, el tiempo es ahora, no esperes Canta, baila, sala, caminar, no importa que diga la gente Ay, gozaremos, goza la vida, gozará Ay, cantaremos, goza la vida, gozará Ay, chiquita, eres mi mundo Goza la vida, gozará Ay, mamita, eres mi reina Goza la vida, gozará Ay, mamita, eres mi reina Amarte y amor Quiero amarme tu corazón, es un motivo divino Difícil o es un amor prohibido, no importa, mi lucha es constante Ay, mi niña, goza la vida, la vida es hermosa si vives Toma un vino, un paso fuerte, pero mantén tu equilibrio Ay, cantaremos, cantaremos, goza la vida, gozará Ay, 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 mamita, eres mi reina Goza la vida, gozará Ay, mi vida, no tengas miedo Goza la vida, gozará Goza la vida, gozará Goza la vida, gozará Goza la vida, goza la vida, gozará